Desde que se lanzó esta equivocada guerra contra el narcotráfico, el apoyo a los estados de los militares, pero tenemos que normar su actuación. ¿Por qué es buena esta ley? Primero porque define las facultades de atribuciones que se van a dar para esta coordinación de esfuerzos. Segundo porque tendrá que obligarse a protocolos de actuación que tienen que ver con una perspectiva de derechos humanos y darle a cada quien expedir un decreto por cada articulación y coordinación de esfuerzos y ese decreto tendrá que definir la actuación. Es necesario, es importante definir el marco de actuación, es muy buena para el país y eso de militarizar me parece una visión equivocada. Usted le puede preguntar a cualquier gobernador, le dice, oiga gobernador, usted quiere que el ejército de la marina, usted que lo ha pedido, usted que lo solicitó para su estado salga, le va a decir que no. Y si los tenemos cuidando, las colonias, los barrios, los fraccionamientos, los municipios, si los tenemos ahí, los tenemos que tener normados, con protocolos de actuación. ¿Pero y quiénes están advirtiendo desde este momento el eventual riesgo de violaciones a derechos humanos por la forma en que ellos eventualmente con estas facultades nuevas que ustedes les darían y el riesgo de una militarización permanente de su país? Definitivamente quien dice eso no conoce la ley y no sabe lo que viene de Cámara de Diputados. Esta ley es para normar, estarán obligados a protocolos y los protocolos de actuación tienen que ser con perspectiva de derechos humanos. Eso es a lo que están obligados todos. Y yo creo que en México, de verdad, si una institución, reconocemos, es la marina y el ejército. Eso no quiere decir que ocasionalmente, excepcionalmente haya malos elementos, pero no es la institución. Por eso tenemos que normarlos. Perspectiva de derechos humanos, perspectiva de protocolos de actuación. Si no tenemos protocolos de actuación, ¿cómo les vamos a exigir respeto a los derechos humanos? Si no tenemos decretos y acuerdos que articulen esta coordinación de esfuerzos, pues la verdad es que ese es el gran problema. Es por el bien de los ciudadanos. A quien más va a beneficiar esta ley es a los ciudadanos porque vamos a normar la actuación de esta coordinación de esfuerzos, no solo de las policías federales, del ejército de la marina, las policías estatales, municipales en su caso, o cuando haya que sustituir por corrupción. Nosotros sabemos que hay muchos municipios, o que no tienen policías, o que son 3, 4, 5 días, muy poquitos y están corrompidos, y hay que actuar, pero hay que actuar con la norma, con la ley, con protocolos de actuación. ¿Quién va a cuidar?